Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Les damos la bienvenida en este subprograma Dynamics Vespertino Les recordamos las formas a las cuales se pueden comunicar Al 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver, compil y al 722-29-5642 También pueden comunicarse en Casita Sagrados Corazones 619-420-1538 Por esa aplicación de WhatsApp, por mensaje Pueden mandar sus peticiones al 664-371-2369 Damos gracias a Dios por todos los favores recibidos Pedimos la luz del Espíritu Santo, la sabiduría necesaria Para saber actuar siempre conforme a su divina voluntad Consagramos nuestro día, nuestro trabajo Para que todo sea para mayor gloria de Dios Y salvación de muchas almas Vamos inmediatamente a irnos a lo que es nuestro primer segmento Que es la coronilla de la misericordia Pidiendo de manera especial por todas las almas del purgatorio Aquellas que más necesiten oración Aquellas que no tengan quien pidan por ellas Y también las almas que estén agonizando en este momento Pedimos e intercedemos por todos nuestros familiares, amigos, conocidos Que ya fallecieron y a lo mejor están en el purgatorio Para que así el Señor en su finita misericordia Pronto puedan gozar de su presencia La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida, en toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Y así vamos a decir por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haber pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti Que eres tan bueno y que tanto me amas A quien quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Inventarme y alejarme de las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonar nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Hijo y el Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y se ha sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ya de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en la Iglesia Creo en el Espíritu Santo La Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre El alma La divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en exviación por nuestros pecados del mundo entero. Padre eterno, Señor Jesucristo, en exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre. El alma, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en exviación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos, oremos, oremos. Papá Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos consejas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias, 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 Madre Tere. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, ahora tenemos nuestro trisagio chiquito. Divina Providencia. Ya apenas cantamos hace unos días y ya hay que medio mes y ya estamos otra vez. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, cuando el tiempo nos alcanza. Bueno. Pero después será la eternidad. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a tu hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos, Señor, que nos nutras con el pan que del cielo bajó. Y renazca en nosotros la vida con la fe, la esperanza y el amor. Con la fe, la esperanza y el amor. Muy bien, very good. Very good, very good, fine, fine. Entonces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y luego, Señor mío Jesucristo. Bueno, este es el Señor mío Jesucristo, larguito, pero déjenme ver cómo ando de acá. Bueno, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ya se va el sol de fuego. Tu unidad, luz perenne, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes. Amén. Al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre, siempre, siempre. La gloria que has aquí se ha dado eternamente. Amén. A Papa Dios, Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre, te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación, sin medida con una confianza infinita porque tú Señor eres mi papá Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén y cantamos con los serafines, querubines y tronos Santo, 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 Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Omnipotente y sempiterno Papá Dios que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios uno en esencia triunas personas yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante serafines, sabios, querubines y excelsos los tronos te aclamo Santo, Santo, Santo poderoso y eterno Padre el Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible te adoro profundamente os amo intensamente los agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén 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 Y adivino baby oh Jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón Sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muéstranos tu amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos proteja de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama llama a cada puerta sea paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y a su Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y libranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios droga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo pero en principio y siempre por los siglos de los siglos Amén y esta frase hermosa del señor Luisa Picarreta ¿dónde quedó? ah está de este lado aquí está no 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 está bien sabio sabio y soberano divino baby hecho hombre por nosotros que conto eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia trae en las personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamos santo 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 omnipotente verbo divino y unigénito Hijo de Dios principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias santísimas Madre de la Virgen María siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén y al amor le decimos ven ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya Padre de los pobres luz que penetre en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina los hombres nada podemos si el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra frialdad endereza nuestras sendas concede concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena es de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era que el principio era y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los principados arcángeles y ángeles que nos está en los cielos y la tierra de nuestra voz gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos amante Dios Espíritu Santo amor divino que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios uno en esencia tiene las personas yo te bendigo adoro y venero con las tres jerarquías angelicas y con los tres coros de la tercera principados arcángeles y ángeles te aclamo santo 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo precedido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible eternidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén y ahora abrimos nuestro cajoncito de las intenciones con esta confianza en la palabra de Dios viva y eficaz Mateo 11 28 vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré oi con tus palabras que te bendiga Mi salvación será la escucha del Señor, mi Dios. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi lluvia es suave. Y así vamos a compartir las lecturas, perdón, las intenciones que nos han llegado hasta este momento. Ponemos la intención de por acá, bueno, nos mandan un link por acá, por todas las intenciones de toda su familia, sus necesidades. Entonces, tenemos también las intenciones por acá, dice, hola, buenas tardes, disculpen, ya cambiaron el reloj. No sé qué reloj habla, pero ya la hora ya. Tenemos también por acá, dice, oremos, Padre Rayito, por todos los que estamos siendo atacados por nuestras creencias y nuestra convicción. A mí me dejan ya en Facebook, ya no me dejan en Facebook publicar, dice, me están cuidando de las espaldas. Está castigada, dice, sigo por otros medios. Tenemos por aquí a Violeta Moreno, dice, ofrecemos la santa misa para mi madre, que está enferma de demencia y mi hermana y mi cuñado que la cuidan. Tenemos también las intenciones y necesidades, dice, de toda su familia. No nos ponen dónde, pero Dios sí sabe. Por acá piden por la salud del señor Domingo Castañeda, por todas sus intenciones. Tenemos también por acá, Claudia Gámez, del aeropuerto, pidiendo por la salud propia y por una de sus necesidades, la paz del mundo, dice la COPS. Virginia Ortiz, dice, por eterno descanso del alma de María Guadalupe Ortiz, que Dios en su finito poder perdone sus pecados y la lleve a la vida eterna. A Alicia Reynosa, pide por un trabajo. Silvina Vargas Acosta, por todas sus intenciones. Tenemos también las intenciones y necesidades de Maripaz González. Tenemos por acá a Amalia Palma, por todas sus intenciones. Bueno, aquí nos ponen más que una carta. Tenemos por acá las intenciones de Maripaz Sánchez, a Carmen Lorena, de Costa Rica. También tenemos por acá a Lorena Palma, dice, Costa Rica, por todas sus necesidades. Tenemos también a María Gloria Basavala, dice, por gracias, bendiciones. Tenemos por acá las intenciones y necesidades de Esther Camarena. Tenemos también las intenciones de Adelaida. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de Esther Sánchez. Tenemos también por acá las intenciones de Maripaz González, María Berta Morquecho, Adrián Orellana, Berta Lucinda Salas, Yanet Llanos, Norma Domínguez, Ángela Arvalle, Rosy Campa. También tenemos a Norma Domínguez, Ana Núñez. Tenemos también Ángela García, Lice Llanos, María Elvia, Lice Llanos nuevamente, Rosy Campa. Por todas sus intenciones, Josefina Pena Bañales, María Ávila, Liridia Serrano, por todas sus familias, sus necesidades e intenciones. Tenemos también a Sandra Ojeda por su salud y por todas sus necesidades. Tenemos por acá a María Ávila, Lice Llanos nuevamente, Norma Domínguez. Tenemos a María Ávila. Tenemos también por acá Ángel J.M. Tenemos a Rosy Campa, por todas sus intenciones, Norma Domínguez. Tenemos también por acá María Ventura. También vamos a incluir a Guadalupe Villanueva, Lice Llanos. Tenemos a Pamela Contreras por acá. Jenny Zavallos. Tenemos a María Ávila, Sofía Rivera, Norma Domínguez. Luz María Medina, por todas sus intenciones. Tenemos a Ana Núñez, Norma Domínguez. A Lalis Bravo, Lourdes López, Mati Sánchez. También Luz Santillán, Lourdes López, Luz Santillán, por todas sus necesidades e intenciones. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Lauda y velozmente a decir, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Esta es la hora para el buen amigo llena de intimidad y confidencia y en la que al examinar nuestras conciencias, igual que siente el rey, siente el mendigo. Ahora en que el corazón encuentra abrigo para lograr alivio a su dolencia, y al evocar la edad de la inocencia, logra en el llanto bálsamo y castigo. Ora en que arrullas, Cristo, nuestra vida, con tu amor y cariño inmensamente, y que a humildad y a llanto nos convida. Ora en que el ángel rosa nuestra frente, y en el que el alma como sierva herida, sacia su sed en la escondida fuente. Amén. Antífona primera, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Primera parte del Salmo 44. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil, pluma de escriban. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco, la espada valiente es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre cetro de rectitud de su cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, halo y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles se deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina enjollada con oros de ofirra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Antigua una segunda, llega el esposo, salida a recibirlo. Segunda parte del Salmo 44 Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazada. Van entrando en el Palacio Real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre. Por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán. Por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el Esposo, salida a recibirla. Antífona tercera. Dios proyectó ser que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza. Cuando llegase el momento culminante. Cántico de Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido una persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya. Hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante. Lectura breve. Romanos capítulo 12. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. No juzguéis y no seréis juzgados con la medida con que me dais, Dios me dirá a vosotros, dice el Señor. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Celegra a mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enartece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y los ricos los despide vacíos. Auxiliza a él su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No juzguéis y no seréis juzgados con la medida con que me dais, Dios me dirá a vosotros, dice el Señor. Señor, preces, presentemos nuestras súplicas a nuestro Padre Dios diciendo, escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, tú que en la montaña del Sinaí diste a conocer la ley por medio de Moisés y la perfeccionaste luego por Cristo, haz que todos los hombres descubran que tienen esa ley inscrita en el corazón y que la deben guardar para hacer efectiva la alianza que has hecho con ellos. Escucha a tu pueblo, Señor. Conceda a los superiores fraternal solicitud hacia los que les han sido confiados y a los súbditos espíritu de obediente colaboración. Escucha a tu pueblo, Señor. Fortalece el espíritu y el corazón de los misioneros y suscita en todas partes colaboradores de su obra. Escucha a tu pueblo, Señor. Que los niños crezcan en gracia y en edad y que los jóvenes se abran con sinceridad de tu amor. Escucha a tu pueblo, Señor. Acuérdate de nuestros hermanos que ya duermen en el sueño de la paz y darles parte en la vida eterna. Escucha a tu pueblo, Señor. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de, por acá, que se comunican, Madre Tere, por la Divina Providencia. Tenemos por aquí, bueno, nos mandan un link. Tenemos a Gloria. También tenemos por acá a María Gloria Zavala, Lorena Palma. También tenemos a Carmen Lorena de Costa Rica, por todas sus intenciones y necesidades. Tenemos también a Silvilina Vargas de Costa Rica. También tenemos por acá las intenciones de Amalia Palma de Costa Rica, por todas sus necesidades e intenciones. Incluimos a la familia Hernández, Alicia Reynaga, Virginia Ortiz, Claudia Gámez. También tenemos las intenciones y necesidades de, por acá, que se comunican, Elizabeth Elías Flores, Lizeth Llanos, Lucy Contreras, Rocío Flores, Maya Medina, Luz María Medina, Lizeth Llanos, Ana Núñez, Rocío Flores, a Lalis Bravo, Lizeth López, Guadalupe Villanueva, Norma Domínguez. También tenemos a Arturo Cruz. Tenemos también por acá, Gregoria Rosario Bajaña Moreno, Julián Alexis Díaz, Martínez Delgado. También tenemos a Cot y Almada. Tenemos a Elizabeth Elías Flores, Lizeth Llanos. Tenemos también a Mari Jiménez, Jesús Lara, perdón, Jesús Lora. También María Pía Caballero, Juan Rodríguez, Ariel Mota. Tenemos también las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Escucha a tu pueblo, Señor. Bien. Dirijamos a nuestro Padre Dios, juntamente con Jesús, la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. Señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tú que para nuestro progreso espiritual nos mandas de dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ya ayúdanos a huir también de todo pecado y entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Amén. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor. Y te ama. Esto fue. Dinaví. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día. Y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. Buen día. Dinaví. 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 Dinaví.